6 6 7 7 7 8 8 10 Gracias por ver el video. ahora se mueran un poco se mueran un poco primero es el sonido se mueran un poco se mueran un poco se mueran un poco se mueran un poco estas mu Nin�� addicts ma Medlin y se mueran un poco se mueran un poco se mueran un poco se mueran de checnici se mueran y no recargan si mueran qué cko El que se acercó a mí era el sonido. Pero el que se acercó a él. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Entonces, vamos a ver en el video. Estamos en la casa de Barakas Madrid. ¿Dónde hay 10 de los vecinos? en la ciudad de Madrid. Núshatá dawey ahechíaját el chása y el que hayan esmeralda de saratán. Entonces, esto se encuentran ahora dentro de los muertes de los muertes de madrid barachas, que trabajan una de las muertes de madrid que realmente no es la humanidad y no es la humanidad. Y eso no hay relación con la hujera o con la hujera. Son una de las muertes de madrid que llegaron a madrid y la igualdad española, la igualdad española, en nuestra iglesia, en suerte queuvieron descanso la raíz de estosabusos días. Y ahorita se descanso que comiencen a los niños haces que no se muestran de las ciudades vg. En la iglesia no se muestran de los ciudades y no se muestran, y no se muestran del país. Y el Estado estatal del país y la igualdad española, que se refiere a la edulia española a los derechos de los ciudadanos. Yo creo que es una situación de los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos. Aquí hay una... ¿no? ¿Qué es lo que se llama? y son los ciudadanos que se han convertido en el territorio de la ciudad de Madrid. Y esto es lo que no nos permite decirle a que España se han convertido en los ciudadanos y los ciudadanos. Y tú eres el responsable de los ciudadanos. Y tú eres quien le ha convertido en los ciudadanos. Nosotros no tenemos nada. Nosotros estamos aquí por el estropezo del marco, por el nidal, por el desarrollo de la ciudad. la España, la historia de la España, la historia de la España, es una historia de la historia de la España. y la historia de la historia. Y nosotros aquí se les dirige a los Espanos que no se les daban a los pueblos. Y los retornos a la historia de los pueblos y los retornos a la historia. Y esto es el apoyo que se les dañe en España. Y este es el apoyo que se les dañe en España. Y esto es lo que se les dañe en España y es la política. ¿Por qué fue este sentido? ¿Por qué fue este descanso? ¿Por qué fue este descanso? Entonces, esta es la respuesta. Esta es la respuesta para que nosotros somos sohraíes, que no estamos en un hogar. Y estos que llegan de los ciudadanos de los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Entonces, esto no significa que nosotros nos quedemos en los ciudadanos de los ciudadanos en cualquier lugar. Y esto es lo que tenemos que hacer para la creación de los ciudadanos de los ciudadanos. Entonces, esta es la participación de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. ¿Podemos? Gracias. 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 Bueno, pues buenos días. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Como les explicaba la abogada de estos activistas y estas activistas saharauis. venimos hoy, Isabel Serra y yo, en talidad de eurodiputadas de España, a comprobar lo que a todas luces parece ser una grave vulneración de los derechos humanos por parte del gobierno español a decenas de activistas saharauis, cuya vida corre peligro por la dictadura marroquí, por parte de la dictadura marroquí, que por tanto han venido a España en busca de protección internacional, y de garantía de su derecho a la vida y de la garantía de los derechos humanos del gobierno español a consecuencia de su complicidad, como veíamos en esta misma semana, al presidente de Guilherme Pedro Sánchez, a consecuencia de la responsabilidad del gobierno de Sánchez con la dictadura marroquí, está vulnerando gravemente los derechos humanos de la defensa de la democracia. Estamos hablando de que en el aeropuerto de Barajas hay ahora mismo decenas de activistas personas que están enfermas y cuines y niñas que necesitan atención médica por parte, y sobre todo, solicitantes de asilo, son posiblemente las personas más vulnerables cuando alguien tiene que huir de su país, porque consecuencia de luchar para conseguir un mundo mejor y para que cesen las violaciones de derechos humanos de la dictadura marroquí, están siendo personas de su vida contra el gobierno, y por tanto estamos aquí para exigir que cesen esas vulneraciones de derechos humanos para comprobar de primera mano cuál es la situación en la que se encuentran estos y estas activistas saharauis, para comprobar si efectivamente, como todo parece indicar, hay una situación de absoluta insalubridad. Saben que el gobierno sitúa a las personas solicitantes de asilo, a las que les deniega el asilo, precisamente por las condiciones de insalubridad, y por tanto venimos a comprobar de primera mano cuál es la situación en la que se encuentran, y también a hacer presión, que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano o ciudadana, pero especialmente cuando tenemos una responsabilidad de España, que acabe con su complicidad con la dictadura de Marruecos, que niegue ya que se va a deportar a esos activistas y a esas activistas, y que se les conceda esa protección internacional que necesitan para que su vida deje de correr peligro a consecuencia de la persecución de la dictadura marroquina. Dos preguntas, entiendo por lo que dice que van a intentar ahora las dos eurodiputadas de Podemos ver a todas las personas que están aquí, y por otro lado, ¿desde el Parlamento Europeo van a presentar alguna iniciativa para abordar esta situación? ¿lo van a llevar a un lado europeo? Saben que legislatura tras legislatura, no solamente Podemos sino otras muchas delegaciones, llevamos trabajando para garantizar los derechos del pueblo saharaui también en Europa, en concreto efectivamente en cumplimiento del estatuto de los miembros del Parlamento Europeo, que tenemos la misma consideración a efectos de inmunidad parlamentaria que cualquier diputado o diputada en España, vamos a intentar acceder, tenemos ese derecho y esa responsabilidad para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos en una instalación que depende directamente del Gobierno de España. Por tanto, efectivamente vamos a intentar acceder. Hemos pedido de hecho amparo a la Presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Mezzola, para que garantice que el Gobierno de España nos permite el cumplimiento de nuestras funciones como europarlamentarias. Sabemos que haya diputadas españolas, entre ellas a nuestra compañera Junia Belarra, que se le ha denegado el acceso, pero esperamos que hoy el Gobierno cambie de actitud y nos permita hablar con estas personas, saber de primera mano cuál es la situación en la que se encuentran y también las condiciones en las que el Gobierno está teniendo a estas personas. Si no hay ningún problema y no se está vulnerando ningún derecho fundamental, no entendemos cuál es el motivo por el que el Gobierno nos denegaría cumplir con esa función de control al Gobierno en una situación de posible vulneración de los derechos humanos. Sobre México, le parece bien existir una toma de posesión en la que acuden dictadores, como Maduro o Díaz-Canel, antes de que... Periodistas no fascistas, por favor. No, no le falta el respeto, que yo no la haya más sueltado. Le parece bien existir una toma de posesión en la que acuden dictadores, como Maduro o Díaz-Canel, antes de que el Gobierno de España. También reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que tome las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos del pueblo saharaui frente a una dictadura de Marrocos que, desgraciadamente, igual que la democracia de Israel, está contando con la complicidad activa del Reino de España y también de los países de la Unión Europea. Esa es la gran hipocresía en este momento de Europa y particularmente de España. El presidente, en su discurso ante la ONU, negaba y eliminaba esas referencias que siempre hacía el pueblo saharaui y decía que quería que acabase esa escalada bélica en el Líbano y se refería a la guerra en Palestina, cuando realmente el Gobierno de España está permitiendo que España sea un país de tránsito de armas que termina usando el estado de genocidio de Israel para asesinar a miles de personas palestinas. El Gobierno de España está de risas con Marruecos. Esas son las imágenes que han mostrado del presidente del Gobierno mientras tienen aquí retenidos y negándoles la protección internacional a decenas de activistas saharauis. Hay que acabar con esa hipocresía y garantizar los derechos humanos en todo el mundo. Yo creo que eso es también lo que se está pidiendo ahora en Naciones Unidas. Muchísimos dirigentes que están a la vanguardia de la humanidad, como el presidente Petro, diciendo con absoluta claridad, que la humanidad tiene que estar a la altura y que no se puede imponer la ley del más fuerte ni las dictaduras y los países más poderosos por tener el amparo de Estados Unidos o de Europa. La élite europea tiene que reaccionar y si no, pues lo haremos los pueblos. Y quiero aprovechar también para convocar a todo el mundo a esa huelga por Palestina y por los derechos del pueblo palestino que se celebra hoy, que hay manifestación en varias ciudades en Madrid a las 7 de la tarde. Ustedes han ido a la dictadura de Venezuela. Yo quería preocupar también a la... Estamos hablando sobre... Mira, hablamos... Ahora hablamos sobre... Yo te... 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 は let'... Mira... 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 managers... ¿Qué? ¿Qué quieres...? ¿Una... ¿Un... Una entrevista? Sobre... ¡Ah! Esto es un video... Sí, sí, suena muy poco. Pues... ¡No hombre! Que este chico... Que es de aquí... ¡No hombre! ... ... ... Vale, gracias. Bueno, pues... Vamos a intentarlo... ... ... Venga pues... ... 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 ¿Qué es el plan de la ciudad? El plan de la ciudad con nosotros es un hombre que más se puede. En el lugar de la ciudad es la que nos ha metido. Hay que tener que comprarse. ¿Cuál es el ingenio? Nah, vamos a sacchar el sal. Sonidos de perromanes y españoles. Volvieron e acerc checked y estaban a entrar para el ejército de las más bajas del ahogados. Gracias. 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 Salamaykum, saudade khalik, saudade khalik. Mayale khalik, shalik, muhammad. E'ahi. A'idhan, hadha, 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 hala, henha ee urubiyen. Jaiin, a' ali, al ba rahsus madrid. B'ashi yadha mo, yadha, 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 hali'he a' ali hrishu fiheh. Al meh tajasin sa ere Uraji. Al meh tajasin sa sahraoui. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Quién es el país? y el pueblo del mundo que se muera en España ¿Qué le dice al marzo de los que se muera en España? ¿Has visto en la parte de España? ¿Has visto en el momento? ¿Has visto en el momento? ¿Has visto en el momento? ¿Has visto en el momento en que se muera, en el momento en que se muera, no nos dejó ningún río en la vida? porque en realidad estamos en el momento en que los días se han cambiado en la vida y se han cambiado en el interior de nosotros, porque nosotros nos ayudamos a ir a la vida yo estoy pensando en el planeta en el Espanyol durante la década de las décadas todos los días se encuentran con el mundo del país, se han cambiado en el territorio ¿se acuerda? las acciones de la política y el político de la policía como el político de los marroquíes y los hombres son de los que se han cambiado ellos eran un gran colegio, que ayer eran un gran colegio, era un gran colegio, que había sido un gran colegio, y si no hubiera estado en el caso de los demás, no hubiera que tenga un acción de ellos. Así que todos los demás se sienten de ellos, para que no se tengan nada, porque no se han perdido ese plan. Nosotros nos contamos a hacer el tema de la que no nos contamos en el artículo de la historia. Gracias. afuera y la otra vez, el luchar del maldito y el santo abierto que no hay nada y esto fue un dirijo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los derechos fundamentales de decenas de activistas saharauis perseguidos por la dictadura de Marruecos. Los mandos nos han informado que la Secretaría de Estado de Interior deniega nuestra entrada. Es la Secretaría de Estado de Interior, por tanto, el Gobierno de España, el que directamente, según la confirmación de estos agentes, nos está negando el ejercicio de nuestras obligaciones como eurodiputadas. Y, bueno, pues la pregunta sería qué tiene que ocultar el Gobierno de España, ¿no? Que tiene que ocultar el Gobierno de España ante decenas de solicitantes de asilo, personas que solicitan protección internacional porque son perseguidas por el régimen dictatorial de Marruecos, a los que España les está negando esa protección internacional, y además niega la posibilidad de que representantes públicos comprobemos que efectivamente el Gobierno de España no está vulnerando los derechos humanos. ¿Qué oculta el Gobierno de España y por qué actúa como si fuese el Partido Popular? A nosotras, quien nos ha negado la entrada a espacios públicos donde podían estar vulnerándose los derechos humanos, ha sido el Partido Popular en el Gobierno. Jamás esperaríamos que la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez hiciese exactamente lo mismo, que es impedir el ejercicio de nuestros cargos públicos ante una posible vulneración de derechos fundamentales de activistas saharauis perseguidos por la dictadura de Marruecos. Y si esa denegación de nuestra entrada para comprobar de primera mano esta situación tiene que ver con la complicidad de Pedro Sánchez y del Gobierno de España con la dictadura de Marruecos que les está llevando a vulnerar los derechos humanos. Creo que esas son las preguntas que están encima de la mesa y estudiaremos cuáles son las acciones que podemos emprender evidentemente para que en este país, que es un país de la Unión Europea, se garanticen principios democráticos básicos como dejar a los diputados y a las diputadas y a los eurodiputados y a las eurodiputadas a hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.